El cantante de K-pop que viene cumpliendo su servicio militar obligatorio en Corea del Sur pasó por primera vez su cumpleaños internado en las instalaciones del ejército. Muchos saludaron al idol y dijeron extrañar sus transmisiones en vivo. Sin embargo, para sorpresa de los fans, el intérprete de The Astronaut reapareció en Weavers con un emotivo mensaje que dejó a más de uno conmovido por sus sentidas palabras. En este mensaje, el mayor del grupo expresó que le rompe el corazón no pasar esta fecha especial con sus fans. Además, mencionó que está contento de saber que pronto regresará para reencontrarse con ARMY y anunció que fue promovido a sargento mayor por su buen desempeño. También se pronunció sobre los integrantes que pronto se incorporan al servicio militar. Algunas de sus palabras fueron, Las lágrimas me nublan la vista. Espero que el tiempo pase rápido para poder pasar buenos momentos con los miembros y con todos ustedes. Hay que recordar que el cantante estaría por culminar su deber en junio de 2024, fecha en que regresaría para reunirse con sus seguidores.